Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste en mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás? Sin un amigo te has conocido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Te soñar si te has conocido la felicidad Y hacerte ya no ver y un amor en mi ser En el día, en un nuevo día volverás En el día, en un nuevo día volverás En el día, en un nuevo día volverás Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¡Un grupo no de hoy! ¡Deseis a vos! ¡Felices! 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 ¡